Bien, nos encontramos ahora con la cuarta participante, otra linda joven jiquilpense. ¿Tu nombre, por favor? Silvia Sánchez de Allar. Silvia, platícanos un poquito acerca de ti, de dónde vienes, qué te gusta. Bueno, pues yo soy originaria de aquí de Jiquilpan y me gusta mucho pasar tiempo con mi familia, estar escuchando música, es lo que más hago, es lo más común de mí. ¿Qué tipo de música? Pues yo soy muy variada, me gusta de todo tipo de música. Muy bien, ¿qué estudias? Administración. En el Tecnológico de Jiquilpan. ¿Tu color? Mi color es el verde. Tu color es el verde. ¿Algún mensaje que tengas para todas las personas que te estén viendo y que quieran apoyarte hasta el sábado? Bueno, pues quien busque apoyarme ya sabe, mi nombre es Silvia y mi color de porra es el verde. Ahí los esperamos en el estadio 18 de marzo, el próximo sábado, 7 de marzo, en punto de las 7. ¿Algún tipo de verde en particular? El verde que sea está bien. El verde es Silvia. Sí. Muy bien. Pues aquí tienen a la cuarta, te agradezco mucho. Continuamos.